Música Chicos, nuevo intento para escapar de la mente de Bass y espero que definitivo, espero que definitivo a ver, dije que iba a hacer cosas, bueno, no he hecho nada no he hecho nada, tengo el arco y tengo la pistola vale, yo creo que con eso podemos ir tirando tenemos el recuerdo este de aquí, el del volcán lo hacemos, lo completamos, venga vamos a intentar completar este del volcán vamos a ir a, eh, suerte, voy a marcarlo porque si no no me aparece ningún camino eh, vale, eh, es por aquí, no vamos a marcarlo y vamos a ir matando a los enemigos que aparezcan de camino, vale, con eso conseguiremos algo de dinero y bueno, ya veremos si conseguimos algún arma mejor o no, pero, bueno, yo creo que con esto podemos ir tirando, si al final el lanzagranadas lo utilicé, sí muchísimo, tampoco, tampoco te creas al final, casi que estuve matando a todos o casi todos con la pistola, porque el lanzagranadas te vale desde larga distancia pero tampoco es el mejor lanzagranadas del mundo eh, no es el lanzacohetes exactamente es que, claro, no es lo mismo lanzagranadas del lanzacohetes no fue su lanzacohetes todavía hostia, no le he dado vale, ahora sí le he dado oye, a ver, a ver, a ver escúchame, escúchame escúchame, escúchame escúchame, escúchame escúchame que te he pegado un flechazo, vale no te he matado del primero porque no estaba el arco eh, pensado al máximo pero hombre, después de un flechazo te pego un segundo flechazo igual del segundo si te tenías que morir, eh igual sí, eh, llámame loco wow, esto, esto está lleno ¿me mueres? vale, gracias bueno, al final lo que veis el arco vale de poco vale, viene el perrito, viene el perrito lo bueno tenemos algunas habilidades ya desde el principio y eso es un punto positivo a tener en cuenta, sin duda asoma, asoma vale oye, oye, oye uff, 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 uff ahora he estado a punto de matarme, eh, con la tontería pero estoy tomando aquí a cachondeo, pero pero que son pero cuántos enemigos están viniendo aquí si, ¿hacemos arrojadizos? no, eso no es un arrojadizo ¿qué tirado? no sé, ¿qué tirado? vale, 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 vale no paran de venir, tío hola, por favor ¿me dejáis un segundito de descanso? por favor madre mía, que veníamos aquí al volcán con tranquilidad, con calma y lo que nos hemos encontrado, vale por allí hay más voy a pasar un poquito voy a coger voy a pasar por los cadáveres para llevarme las almas, ¿no? si es que se puede llamar así vale, no tengo la cámara todavía disponible vale, vamos a probar con el arco a ver si es de aquí le meto vale buen tiro ¿y este qué? pues este oye, te estás quieto vale, he conseguido llevar su atención bueno, tío, es que el arco tienes que ser súper preciso si, ya veis que tienes que ser súper preciso si saca, saca, saca la pistola eh, ¿han aparecido más enemigos detrás de mí? no lo sé, ¿por qué? prueba de resistencia ¿esto qué es? las pruebas son duros desafíos que ofrecen generosas recompensas no he hecho ninguna de estas, creo pues irás a un en pie que te salvará de la muerte hostia, eso está interesante, eh bueno, bueno, vamos a hacer la prueba, ¿no? bueno, ya que estamos aquí viendo el DLC pues vamos a ver el DLC completo claro lucha para sobrevivir esta mierda sí que parece el país de las maravillas no tiene mala pinta Alicia, ¿dónde estás, nena? Alicia, ¿dónde estás, nena? hostias hostias tú, 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 tú ¿cómo que curarme? si no me ha dado bueno, no sé no sé si debería estar acojonada lo que sí sé es que tenemos un enemigo aquí voy a abarcarlos otro aquí vale, ahí hay otro y ahí hay el fondo vale supongo que hay más de estos cuatro, eh que van a aparecer más en cuanto los mate vale ni de coña muévete, muévete, muévete que me están disparando así, ahora que eres adivino también citra ¿qué es eso, tío? ¿es veneno? parece como como el veneno este como el veneno pero de Far Cry 6 hostias vale, ¿estáis muertos? si estáis muertos tú, tú, tú pero sí le he dado para que puñales le he dado para que puñales para tú, 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 tú que me estoy muriendo quieto, quieto, quieto vaya, jeriquillas podrían recargar un poquito más rápido sigue vivo sigue vivo no sé qué es esto pero voy a tirarla vale, voy a curarme última curación, eh última curación más vale tú, 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 tú se viene aquí arriba esta gente, eh se viene aquí arriba esta gente, eh tú, 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 tú me muero voy a morir estoy a punto de morir agáchate, agáchate ¿qué haces apuñalando al aire? la jeriquilla, la jeriquilla está a punto, está a punto de recuperarse no me dejes que me van a disparar uf no uf vale, muévete ya, muévete ya me muevo de ahí ya porque desde ahí no estoy en buena posición, tío vale oye, ¿esta prueba qué? podríamos ir terminándola digo yo, eh apuesto por terminarla, eh apuesto porque estos sean los últimos, eh espero, espero que sean los últimos queda uno pues queda uno que le ha caído no, ha salido más, tío más, más, no pero bueno pero bueno, pero más ¿cuántos? más ¿cuántos? vale, vale, cuidado, cuidado vamos a tener que regenerarnos tú, que vienen con la entalla más aquí y todo que vienen con la entalla más aquí y todo apaga el fuego, apaga el fuego si le estoy dando si le estoy dando no, no, no estoy muerto, estoy muerto estoy muerto estoy muertísimo estoy muertísimo buah, y encima estoy muertísimo estoy muertísimo estoy muertísimo solo me salvo a un milagro y ese milagro se llama jeringuilla que está a punto de llegar está a punto de llegar uff, dámela dámela, dámela, dámela dámela, pero es que ni con la jeringuilla, tío ni con la jeringuilla ni con la jeringuilla ¿qué es eso que estoy tirando, tío? granadas de percepción vale, por eso me estaba marcando los enemigos vale quedan dos, eh pues ahora sí puede ser que sea el final, eh puede ser que ahora sí sea el final y solo queda ese, eh vale, voy a pasar por aquí porque necesito necesito munición y todo el dinero que me va a llevar aparte de haber matado a todos estos enemigos vamos a recogerlo vete vale, el objetivo es vete, pero ah, eso quema sí, ya tiene sentido vale, pero yo voy a terminar de llevarme las almas, ¿no? si es que las podemos llamar así y al final munición son cositas son cositas pues vale creo que hemos terminado con esto vale pues hemos terminado con esto y en principio esto me va a dar un potenciador, ¿no? parecía algo así como un potenciador que nos va a mantener en pie cuando muera vale, es decir casi morimos para conseguirlo pero no haber muerto ahora tenemos la posibilidad de morir es básicamente eso a ver ahí lo tenemos completada prueba de resistencia sí, sí resistencia era lo confirmo este potenciador te salvará de la muerte al restablecer tu salud si esta llega a cero me deja meterlo si lo vendes obtendrás una buena cantidad de dinero hostias puedo obtener mil no, pero voy a equiparlo voy a equiparlo voy a equiparlo voy a equiparlo vale, chicos pues prueba completada no sé si hay más supongo que sí que alguna otra habrá por ahí pero vale hemos completado la prueba de resistencia vale después de esto nos vamos ya al volcán el volcán a ver el volcán estuvimos en el en el intento anterior y ¿qué pasó? pues pasó básicamente que que no encontraba radio y acabé cayéndome no me ha matado a nadie acabé cayéndome yo sola vale ¿hay un perro? me parece que voy a escuchar a un perro si lo había no está aquí ya si había un perro no estaba aquí no está aquí ya vale el volcán creo que ya no voy a encontrar a nadie más de camino el volcán lo tenemos aquí delante y es donde está el medusa y en el medusa tenemos que encontrar cuatro radios vale he visto un vídeo donde están las radios he visto un vídeo donde están las radios y bueno realmente es que es que en el vídeo solo muestra las tres radios la cuarta radio la salta la cuarta radio la salta de todas formas mira voy a venir aquí voy a intentar encontrar las tres radios ¿encuentro las tres radios? oye pues corto y y y busco la cuarta en otro vídeo es que os lo juro he visto un vídeo y he visto el único vídeo en el que no se veía la ubicación de las cuatro radios solo de tres vale le dijo a Jason que iba a estar aquí bueno aquí básicamente sabemos que esto está cargado de enemigos por todas partes bueno no sé eso es lo que vamos a buscar eso es lo que vamos a buscar oye lo del gancho parece que en algún punto voy a encontrarlo vale realmente puedo hacer esto en sigilo si no además hay que tener en cuenta que las radio que las los cadáveres desaparecen entonces y los cadáveres desaparecen igual puedo hacer esto en sigilo no me parecería ninguna locura bueno aquí está una de las radios esta esta es la que encontramos esta es fácil de ver esta aquí la radio así fuera la radio vale problema vienen ahora más vale están ahí que me ven 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 que no me ven vale voy a hacer en sigilo creo todo lo que pueda vale esto ya no es sigilo porque este me ha visto vale pero si me vino a ver a nadie no habría problema vale si hay problema en que venga Jason claro si si hay problema en que venga Jason si si hay problema en que venga Jason vale ahí hay una radio no sé si esta yo la tenía localizada o no vale Jason que viene vale joder espérate curate 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 vale 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 me voy me voy me voy me voy me voy porque empieza a venirse un poquito arriba Jason iba a decir que viene una viene una segunda vez es decir a Jason hay que matarlo y después hay que volver a matarlo hay que matarlo y hay que volver a matarlo porque viene más más armado ahí está Jason ese círculo que tiene alrededor no sé qué significa vamos no creo que sea que se está curando me parecería feísimo vamos vamos asómate 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 venga vale a través de la chapa no le doy a través de la chapa no le doy pero vamos en cuanto se asome lo mato lo que espero es que no se me esté acercando nadie por abajo oye tío ¿te vas a asomar o qué? me ha gustado me ha gustado pero se ha asomado vale eh todavía hay todavía hay gente por aquí vale yo voy a ir cogiendo por aquí algunas almas ¿por aquí arriba? ¿están por aquí arriba? no lo sé vale ¿quiere una radio? pues espérate porque igual creo que he encontrado las cuatro radio ya lo sé porque la otra radio está vale cada vez que se activa una radio vienen más cuidado ¿esto qué es? mejor la defensa frente al daño porque ha ido venga vamos a equiparla ahora mismo me interesa más esto que el dinero vale pero joder aquí está la otra radio y la otra está ahí abajo tío mira que no es fácil encontrar las cuatro radios mira que no es fácil encontrar las cuatro radios otra radio es esta de aquí de verdad ¿cómo no pude ver ¿cómo no pude ver las radios tío? ¿cómo no pude verlas tío? estoy flipando ¿eh? ¿cómo no pude verlas tío? vale aquí está Super Jason vale aquí está Super Jason vale y aquí tenemos a mi colega vale cuidado que Super Jason viene por allí ah que tú también eres Jason ¿han desactivado la última radio? yo no la he desactivado yo no la he desactivado vale solo me queda matar a Jason vale cuando hablamos de matar a Jason hablamos de matar a Jason pero vale hablamos de matar a cuatro Jasons ¿no? o a cinco o a seis o todos son Jason o ¿cómo es esto? vale ese es Jason los que llevan los que llevan electricidad son Jason vale este es Jason todos son Jason métete esto métete esto vale está con la medralladora igual debería ponerme yo ahí ¿no? igual debería ponerme yo ahí vale un Jason fuera un Jason fuera pero no sé cuántos quedan claro tú pero pero ¿paréis de venir los enemigos? este no es Jason este es un enemigo de mierda pero pero hay que matarlo también vale este ha muerto subo 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 vale vale por aquí más munición más cositas vale uff pero ¿cuántos cuántos Jason hay aquí tío? a ver ¿los enemigos paran de venir? ¿o tengo que matar a Jason para que para que dejen de aparecerme 20.000 enemigos? vale 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 este está casi muerto está casi muerto tú 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 que encerrada ¿no? que encerrada y las jeringuillas que no cargan vete 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 tú las jeringuillas ¿cuánto tardan en cargar? ¿te locuras estas? tú muérete tío tú muérete tú muérete está viniendo está viniendo está viniendo pero necesito curarme vale creo que le he dado entre poco y nada oye me tienen me tienen aquí geolocalizado ¿eh? ¿sabe de dónde estoy? constantemente me va a matar wow tengo que moverme tengo que moverme tengo que moverme está viniendo está viniendo está viniendo me han tirado ¿que me han tirado un molotov o qué? ¿qué ha sido eso? preguntar eso debería preguntar eso debería preguntarlo yo vale lo hemos completado que tensión tío que tensión madre mía ¿cuántos? Jason por aquí Jason por allá ¿qué ha sido eso? tiene que haber un trozo de esa hoja por aquí a ver aquí arriba eh bueno no sé si aquí arriba por aquí arriba está esto eh a ver aquí abajo me barca un un halo de luz azul aquí ¿no? oh aquí está trozo de la hoja del dragón de plata trae para acá venga una de las tres hojas una de las tres piezas de la hoja vale vale listo muy bien tío ojo no no puede ser o si el resultado fuera a acabar si el resultado es la definición de la locura oh no pero si no es Joseph ¿sí? ¿qué clase de Dios necesito dinero? y les mostraremos eh despierta dispárame quiero ver si esquivo la bala despierta por favor bueno paz paz a lo suyo oye no pero en serio ¿ese no era Joseph Sid? ¿ese tío? no lo sé hemos conseguido lo más se nos falta el mango y qué buenos momentos y la hoja no y la hoja sí lo que es la hoja lo que es la cuchilla eh vale pues oye vista aquí la locura de de Bas tío vista la locura de Bas aquí en el Medusa y bueno pues dinerito tenemos dinerito 1800 bueno no sé si es una grandísima cantidad pero bueno creo que no está mal de todo bueno vámonos de aquí si no me equivoco esta es la salida eh esta es la salida vale y completado esto hemos hecho esta prueba aquí podemos hacer esto que es un desafío de armería para el arco por ejemplo de tontería porque tengo ya el arco desbloqueado ¿por qué? ¿qué era? ¿esto qué es? la madriguera del conejo ah bueno esto da dinero pero no esto ya lo hicimos lo del hotel y tal pues chicos aquí hay otro recuerdo y nos queda por explorar a esta zona de aquí esta zona de aquí norte porque por aquí mira por aquí ya esto no da para más es decir esto ya son los límites por aquí son los límites por aquí son los límites ¿veis? por aquí falta esta zonita de aquí del noreste y ya está por aquí bueno por aquí parece que también se puede ir un poquito más por ahí parece sí básicamente toca ir al norte bueno primero podemos ir aquí y luego al norte vamos a tirar con una pistola de mierda y el arco a ver tened en cuenta que estamos en la dificultad mínima si si estuviésemos a la dificultad máxima ni de coña podría hacer lo que acabo de hacer de matar a 3-4 Jason con una pistola pero esto no es la dificultad mínima ya habéis visto que si he podido con esto entiendo que puedo con otros de de una dificultad similar esto los recuerdos son los de son las cosas que más dificultad tienen aquí que no salía vivo de esa vamos a ver que más nos ha preparado mi encantador así que vamos a verlo mira ahí tenemos un coleguita del que en principio voy a pasar no sé que me vea incluso aunque me vea creo que voy a pasar sí no me apetece estar matando a estos enemigos que tampoco te dan dinero pero sin más no te lo voy a matar porque ese sí está en medio es un francotirador me voy a dejar quitarlo de en medio ¿está aquí en la torre? ¿ha sonado algo? ¿está aquí? hostias chivis uno de diez obtenido completa tu colección de chivis disparándoles o interactuando con ellos no me jodas tío vale 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 hay diez chivis de base bueno y dará que conseguirlos todos no prometo nada a ver hostias el guapo el guapo volcánico que por cierto ¿por qué más conocía guapo tío? ¿eh? la referencia guapo ¿a qué vino? no sabemos a qué vino pues tengo 1800 y el lanzagranal cuesta 1000 igual lo compro ¿no? igual lo compro la zona tampoco es mucho más grande yo no sé si hay muchas más armas ¿eh? esto no es mucho más grande supongo que habrá más armas y en mayor dificultad habrá más cosas a lo mejor a ver aquí puedes hacer abastecimiento ¿puedo cambiar el aparato? sí puedo cambiar el aparato al triángulo que menos grado de humo no ocho de rojadizo eso me gusta más vale ¿puedo reastecer las jeringuillas? ¿potenciador temporal? ah puedo comprar alguno aumenta la salud máxima recoge más munición para armas mejora la velocidad de movimiento recoge más munición de armas especiales ¿y esto cuesta? 400 voy a aumentar la salud máxima sí ¿y esto lo puedo vender? sí lo puedo vender cuando quiera vale para tener más espacios 1500 no va a ser que no voy a comprarlo lanzagranadas sí sí voy a comprarlo y esto se equipa ya directamente ¿verdad? sí pues no lo sé de momento con un lanzagranadas parece ¿y aquí qué puedo hacer? añado segundo espacio para aparato al selector de armas recibo una mejora de la velocidad temporal después de las eliminaciones mantienes el 500 de dinero después de morir no porque no tengo intención de morir sí pues eso no tengo intención de morir no de momento me guardo me guardo el dinero sí aunque bueno llevar más aparatos no estaría mal tampoco llevar más aparatos aquí llevar arrojadizos y y granadas venga no estaría mal vamos a darle una oportunidad a ver que me toca porque esto es aleatorio molotov vale me gusta sí vale 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 creo que no está mal del todo creo que no está mal del todo eso sí me gustaría tener un fusil claro evidentemente me gustaría tener un fusil pero es que no he visto ningún sitio en que se pueda conseguir un fusil de momento he visto tres armas que se pueden conseguir la pistola el arco y el lanzagranadas y de las tres puedo llevar dos que llevo lanzagranadas por delante del arco evidentemente así que así está así está el tema ahora mismo no he visto ninguna zona de conseguir un fusil si veo una zona de conseguir un fusil me voy a tirar de cabeza por ella evidentemente es lo mejor que puedo llevar con un arma automática balas entiendo que con bastantes balas y aquí por ejemplo pom 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 ah pues no pues me he pasado me he pasado y bastante además eso ya ha estado mejor el único problema es que alerta a alguien pero lo bueno de este modo es que como va recuperando munición todo el rato vale hasta luego veis mira aquí alertas aquí alertas a todo el mundo tío aquí alertas a todo el mundo pero si vas haciendo así 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 pom 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 pues van todos de una vas recuperando munición cada vez que matas a uno no está mal ¿eso que es? ah no 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 quiero no quiero no quiero me voy 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 no 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 hasta luego hasta luego bueno me dan me dan dinero ¿se ha reiniciado? oh tío se ha reiniciado pero se ha llenado de enemigos hasta luego chao 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 no sabía lo que era tío no sabía lo que era hay uno con dinero ahí de momento ahí se va a quedar no le he dado solo a uno oye que no le estaba dando al tío este recoger recoger munición por favor aquí he visto algo ¿qué es esto de aquí arriba? un potenciador creo puede ser creo que creo que sí que esto es un potenciador uff me ha hecho daño ah pues no era dinero simplemente ah no sí 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 joder es un potenciador me he metido una jeringuilla porque cuando se va recargando mejor la velocidad de intercambio de arma de momento me lo voy a equipar ¿vale? de momento me lo voy a equipar porque tengo espacio sí después lo que no sé si consigo un potenciador nuevo ¿puedo vender el que me quite? eso es una gran pregunta porque igual no vale esto no sé lo que es esto es un ah mira joder esto es el mango aquí vamos a conseguir el mango pero vamos de cabeza no digo yo está ahí clavado en el en el suelo ¿qué qué tengo que hacer aquí? ¿qué objetivo tengo? primero evidentemente coger el dinero no lo sé pero yo voy a intentar matarlo oye si escucháis martillazos pues no sé a qué están viniendo estos martillazos yo estaba aquí tan tranquilo y de repente hay martillazos bueno lo siento también me molestan a mí los martillazos no solo molestan para el vídeo me molesta a mí ahora mismo venga a ver si está subiendo por ahí hasta luego Jason lo he visto por aquí le he pegado un bombazo nada más verlo explora la cárcel bueno explora la cárcel y podrías haber dicho explora la cárcel y aprovecha para matar a todo lo que te encuentres a ver eso ¿por qué no ha explotado? tío ¿estaba cerca? sí tan cerca como para no explotar no creo es que ha rebotado la granada tío vamos aquí el que ha jugado al colociote sabe cómo funciona esto de las granadas no estamos descubriendo aquí nada nuevo vale este Jason ha ido fuera había un potenciador aquí tirado pero claro no quería perder el tiempo consigue un poco más de dinero nada véndelo no no quería hacer eso quería venderlo vale ahora sí eh libérate ¿el de la jaula soy yo? sí no sé si me ayudará no sé si me ayudará o lo que va a hacer es complicarme pero yo voy a liberarlo claro a ver me están disparando soy consciente pero también soy consciente de que necesito munición porque a Jason le he metido varios cañonazos y como no he muerto de uno vale vale no quería hacer eso no quería hacer eso que oye no ha salido mal pero no quería hacer eso a ver cómo estamos aquí ya no queda nadie aquí hay mucho fuego voy a pasar un poquito del fuego ah vale vale han aparecido más han aparecido más ahora de la nada a ver la cárcel perfecta vamos a leer esto un poquito por encima pues estaba perdido en una ensoñación de arquitecto aficionado pensando formas de torturar al siguiente Jason con el que me topara y pum de repente se me ocurre una idea y no quiero que se me olvide ni de coña así que cárcel de uno por más una puta columna enorme con ranuritas ventanas visores tapitas como coño señales para observar a los presos celdas por toda la estructura circular con las puertas mirando la columna un solo guardia el pequeño Montenegro Junior hijo de más lo bonito de mi originalidad es que solo hace falta una persona en la columna de vigilar los prisioneros piensan que siempre hay alguien vigilándolos así que se compran en consecuencia estando a los sentados o asustados como para intentar nada así que el guardia se puede relajar y comer mangos ver porno o lo que sea a eso no le gustaría nada así que me encanta ahora solo tengo que hacer pisoneros en vez de en fin levantarlos en cuanto lo juega es una lectura muy buena muy muy buena game over y y y ¡Suscríbete al canal!